El día de hoy, habrá aventuras, crisis existenciales y un reino lleno de caramelo, que aparenta una falsa realidad. Y pues el segundo capítulo del asombroso circo digital, está aquí, en su forma más diminuta, así que prepárate para divertirte y asombrarte al mismo tiempo. Y pues ahora pueden visitar plastiversooficial.com Así es, para tener tu propia escultura, pelucho oficial del canal, ¡sí! Un reino bastante dulce, está en peligro y propenso a una masacre, y será tarea de los miembros del circo salvardo, aunque quizá las cosas no salgan como lo esperábamos, pues quizá no haya tanta violencia. Así que el día de hoy crearemos un épico diorama del reino cañón de caramelo, el cual es el reino que podremos ver en el segundo capítulo del asombroso circo digital. ¿No es así, Winnie? ¡Claro que sí, Plasti! Pero hola a todos, yo soy Winnie, el gato gomita, y con ayuda de nuestra gran escultora Nessa crearemos este sabroso reino, que como ya habrán notado empezaremos por crear las torres que defienden el reino, utilizando tubos de cartón con cartulina. Pero lo más importante es utilizar nuestras poderosas herramientas para darle la textura que requieren, pues estas torres están hechas de deliciosa galleta. Creo que será mejor que yo no vaya al reino o me comeré todo. No hay tiempo para comer, Winnie, pues en esta nueva aventura, todos mis amigos han sido enviados por Kane a este reino. Un reino bastante misterioso, el cual sería una creación de Kane, con una nueva inteligencia artificial mucho más avanzada e inmersiva, en el cual deberán de ayudar a la reina a recuperar un camión lleno de miel de maple, ya que este recurso es vital para su reino. Ya que ha sido robado por bandidos hechos de goma, por lo que rápidamente nuestros héroes partirían a esta nueva aventura, en un gran camión de dulce. ¡Wow! ¡Qué camionzote! Y es que eso nos muestra como Popney aún está muy aturdida por lo que vio en su primer día, pero no tiene mucho tiempo para pensar en esto, pues rápidamente se involucra en una disputa a alta velocidad. Pues alcanzaría el camión de los bandidos de gomita y Popney sería utilizada como puente entre estos dos. ¡Auch! ¡Eso debe doler! ¡Jejeje! ¡Pero vayan comentando! ¡Gumigo! ¡Con un emoji de un cocodrilo y un dulce! ¡Si esto les va pareciendo épico! Eh, claro que sí. Pues mientras Popney resiste este dolor, es momento de darle un poco de color a este reino, antes de traer a sus habitantes. Pues con un poco de pintura rosa, le daremos vida a todo el suelo del reino, además de los detalles en las torres y en el castillo. Mientras que con naranja y amarillo, le daremos color a las torres de galleta, para que se vean bastante deliciosas. ¡No te distraigas, Plasty! Pues esto se está poniendo violento como le gusta a Jax, ya que en medio de la persecución, Kinger ha terminado con cuchillos en toda su cabeza y Ragata ha sido atravesada por letales pinchos. Sin embargo, todo se saldría de control cuando los camiones caen por un acantilado, con uno de ellos aterrizando en un gran mar de chocolate, y el otro en el cual va Popney. Se glitchearía por la colisión de objetos y caería debajo del mapa junto al cocodrilo bandido, conocido como Gumigo. ¿Verdad, Plasty? ¡Así es, Winnie! Pero la diversión y la aventura se ponen en pausa a partir de este momento. Pues al caer debajo del mapa, Popney y Gumigo encontrarían los modelos de los personajes utilizados para esta misión. Algo bastante extraño, ya que Gumigo, al ver que los personajes del circo no estaban ahí, se ha enterado que es un NPC, una noticia bastante fuerte para él. Por lo que una fuerte crisis existencial comenzaría a invadirlo, al entender que toda su vida ha sido una mentira, y que solo fue creado para ser derrotado por Popney y sus amigos. Sin mencionar que ella ni siquiera puede recordar el rostro de su madre. Esto sí que es muy triste, Plasty, pero no todo está perdido, pues en un gesto de empatía Popney intenta animarlo pidiéndole que vuelva con ella al circo, ya que es muy probable que allí su vida empiece a ser más real y tenga más sentido, por lo que utilizando otro glitch de colisión que aprendió de este glitcheado lugar, hace que el camión salga disparado hacia la superficie. Estas son las ventajas de saber sobre videojuegos y bugs. Así es. Pero en el otro lado del mapa, mientras que Popney y Gumigo encontraban este lugar, los demás conocerían a Dulce de Leche, el monstruo que habita en el lago de Chocolate, el cual fue expulsado del reino por comerse a algunos habitantes. Y es que este monstruo empezaría a negociar con Jax, el cual dijo que si os llevara de vuelta, éste permitiría entrar al reino para terminar de devorar a sus habitantes. Pero antes de cerrar este oscuro trato, el camión disparado de Popney caería noqueando a este gran monstruo de Dulce. Es así como después de esto, los héroes de este reino planean volver, pues ya han recuperado el camión lleno de maple. ¡Ay! Siento que algo va a salir mal. Pues mientras se emprenden su camino de regreso, nosotros estamos decorando el reino con pequeñas rodajas de varios colores, para recrear todo el dulce de este reino. Pues hasta el confeti que utilizan para despedir a los héroes son chispas de colores muy sabrosas. Además de que crearemos a nuestros protagonistas en el carruaje de caramelo en el que llegaron, el cual es empujado por un gran elefante de goma. ¡Qué sabroso! Pues parecería que esta historia tendría un final feliz, Winnie. Ya que al regresar el camión, todo parecería solucionado. Sin embargo, antes de volver al circo, escucharíamos un estruendo. Pues este sería el monstruo, ya que Jax ha dejado la puerta abierta, para que el monstruo de Dulce pueda terminar la masacre. Pues esto sería lo único que este malvado conejo disfrutaría. ¡Ay no! ¡Esto es muy malo! ¡Por eso no me cae bien ese conejo! Pues lamentablemente ocurriría la masacre que Jax quería. Pero no solo eso, ya que al volver al circo, Podney ha llevado a Gumigo con ella, el cual parece sentirse muy bien en este lugar, y comenzaba a sentirse cómodo. Sin embargo, cuando Kane lo ve, no tendría compasión, pues con un simple chasquido de sus dedos, lo haría explotar. ¡No! ¡Gumigo! ¡No merecías acabar así! ¡F por él! Así es, Winnie. Pues al parecer, Kane, prefiere tener el circo libre de NPCs. Ya que si os llegara a confundir con humanos, podrían pasar cosas bastante extrañas, dejando así a la pobre Podme completamente trastornada. Estoy esperando lo que podría pasar en el futuro, recordando así, una vez más la tristeza que se oculta en el circo, con el funeral de Komo, y esperando que Gumigo lo volvamos a ver en el futuro. ¡Reino Cañón Caramelo! ¡Reino Cañón Caramelo! ¡Este diorama está delicioso! Así que si a ti también te ha gustado el diorama y el segundo episodio del asombroso circo digital, no olvides dejar tu épico like y suscribirte para apoyarnos. Pero además comenta tus mejores teorías de lo que podría pasar en el capítulo 3. Pero mientras devolvemos toda la miel de Mapple, solo te queda continuar creando tu nueva habilidad.